Muy buenas a todos, soy SerbalSanzi, bienvenidos a Pokémon Platino, lo dejamos justo en el centro Pokémon de Ciudad Punta Neva en el anterior capítulo y hoy nos toca líder de Gignasio, así que vamos a meternos ya directamente en el Gignasio como digo, va a ser un Gignasio, es un Gignasio difícil, vale, lo bueno es que tenemos a dos Pokémon que van a ser fundamentales que son tanto Sergio como Magfly, vale, tanto Empoleon como Magmortal, porque, bueno, Empoleon es de tipo Agua y Acero los dos tipos son resistentes al hielo y además tenemos el foco resplandor, lo cual va a reventar a cualquier hielo que se nos ponga por delante segundo, tenemos a lanzallamas, ya está, no hay más explicaciones, así que venga, vamos a ver, este Gignasio también los puzzles estos son complicadillos, hay que ir cargándonos todos los bolos estos de nieve y así deslizándonos empiezas a sentir cansancio, un buen entrenador solo piensa en ganar, ¿se encuentre bien o no? pues no empiezo a sentir cansancio porque ahora es la primera entrenadora a la que me voy a enfrentar así que venga, entrenadora Guayalicia, Sneasel, Sneasel yo creo que puede ser el mayor problema para el Empolio y todo eso porque es más rápido, más que nada, lo bueno es que para los Sneasel yo creo que no hace falta gastar, pues sí, pues sí, digo, no hace falta gastar los estos, los focos resplandor, pero se ve que sí bueno, me quitan la mitad de vida porque me había hecho un chirrido, pero bueno, ya luego iré a curar o me tiro una super poción o algo, vale, como digo, hay que ir quitando todos los bolardos de nieve así que también quiero ir luchando con todos para entrenar, porque ya sabéis que estamos un poquito bajos de niveles y hay que ir entrenando, el solo del gimnasio te está haciendo sudar, si uno no se mantiene frío durante el combate se queda helado venga, a ver, ¿qué más tenemos contigo? tienes tres Pokémon, tienes un Snoruit, vale ya sabéis, para todo va a ser el foco resplandor y bueno, como ya estoy a mitad de vida luego voy a curar en un momento, aunque tengamos que empezar el puzzle de nuevo pero bueno, supongo que terminaré el puzzle por aquí, saldré y como hice con el gimnasio de agua salgo, voy a curar y cuando vengo hago el puzzle fuera de cámara y ya me meto directamente al combate bueno, tenemos protección, que eso sí que no me mola porque se protege y me quita esto y bueno, tenemos un Glalie que debería morir también, perfecto, vale pues está derrotada y vamos a ir con ese entrenador guay siempre luchamos cuando hay ventisca en Ciudad Punta Neva ahora te vamos a enseñar los resultados de nuestro entrenamiento pues venga, a ver, ¿qué más tenemos? tenemos un Pokémon nada más y tiene un Glalie, igual que el otro antes murió, supongo que ahora también debería morir, perfecto además los Glalie dan un montonazo de experiencia venga, mi fuerza de voluntad ha sido moldeada por fuertes ventiscas ahora vas a ser víctima de ellas bueno, vamos a ver si de verdad somos víctimas o no tienes un Pokémon y es un Piloswine, vale a este sí que le puedo hacer el Surf, que como es de tipo tierra, pues muere directamente y también da un montón de experiencia vale, por aquí obviamente con este Neo, pero nos podemos bajar por aquí y quitar esa y bajar por aquí y quitar esa vale, a ver si nos bajamos ahora por aquí, por esta parte tenemos la escalerita y a ver, tenemos esta, vale, con esta podemos quitar todas estas aunque en verdad tampoco es que esa sea totalmente necesaria creo que el camino ya lo tengo despejado sí, sí, el camino ya lo tengo despejado vale, vale, entonces solo tengo que subir solo tengo que subir es que quiero luchar con ese y ya luchar con esto venga, quiero terminar de luchar con esto hace mucho frío, no siento ni la lengua pues no hable cállate venga, tienes dos Pokémon ¿se llama Sergio? ¡eh! colega ¿cómo te va la vida? entrenador guay si es que tengo que ser un entrenador guay si es que soy demasiado sublime bueno, este y este venga foco resplandor y fuera venga, hasta luego compadre venga no compadre, no, Tokayo Tokayo es el de eso sí, sí hace poco que me relaciono con Pokémon ha llegado hasta aquí porque me han enseñado amigos muy buenos venga, pues total como llevas un poco de tiempo pues te voy a reventar la vida venga, Sur porque tenemos el tenemos el bicho este mmm el torrente y venga me hace ahí daño muy bien, es Norum que también va a morir con el surf y bueno, pues así no me matan perfecto pues ala ya me parece que he derrotado a todos los entrenadores de por aquí pues voy a ir a curar y bueno bueno, antes de ir a curar simplemente me voy a venir por aquí porque ya podemos venir hasta aquí ¿vale? entonces nos vamos a venir hasta aquí uy ese no se lo carga bueno, ahora voy a tener que hacer el tonto para salir pero bueno que eso que voy a ir a curar y vuelvo y me estoy ya enfrente de de Nivea esta ¿no? no, Nivea Inverna así que ahora vuelvo pues venga ya estamos delante de Inverna así que vamos a por ellas ¿quieres desafiarme? será un placer estaba esperando a alguien digno de mí pero deja que te diga que soy dura de pelar porque sé centrarme Pokémon, moda, amor todo es cuestión de concentración ahora lo verás prepárate para perder pues venga vamos a ver la moda no está porque es simplemente el uniforme del colegio así que en cuanto moda como que no Snizzle vale empezamos con Snizzle a nivel 40 nos hemos enfrentado a Snizzle de nivel 43 y todo y no nos ha supuesto problemas así que al carrer venga primero el primero se va a ir a la putita vale ¿qué más tenemos? teníamos un bueno su Pokémon fuerte es el el ¿cómo era? se me ha ido el nombre tío el Glalie y Frostlass vale me había ido el nombre tío su Pokémon fuerte es el Frostlass creo que tiene un Piloswine que por eso este tío o sea un Piloswine es que este tío es dios en este gimnasio Empolion es muy dios en este gimnasio así que surf surf para el Piloswine que va a morir también de un golpe el Frostlass el problema que tiene es que es muy rápido y creo que tenía rayo confuso así que se puede ser complicadete a Bomasnow a Bomasnow es tipo planta pero como somos de tipo acero pues tampoco nos va a superar el problema así que venga este ha puesto la nevada ha puesto el granizo le vamos a hacer un Fokor Asplandor que con Empolion este gimnasio es tiradísimo venga Fokor Asplandor a este no sé si se lo va a cargar de un golpe no tiene a luz uff a luz hombre es muy resistente el Empolion no nos va a quitar mucho pero bueno nos devuelve supuestamente el ataque el ataque por duplicado o algo no me acuerdo como era pero claro somos 4 resistentes venga le baja la defensa especial por si hace otro resolver todo pero va a ser que no así que a Bomasnow fuera muy muy fácil y le queda el Frostlass que el Frostlass bueno tiene poquitas defensas así que tampoco es que sea gran problema lo que pasa es que es eso es muy rápido y no me acuerdo si tenía ataque eléctrico no me acuerdo no de momento no foco resplandor vale le doy que me suena de que tenía rayo o algo eléctrico no sé no sé por qué pero me suena de que tenía algo eléctrico este Frostlass supongo que me lo habría hecho porque ya ves tú para qué sirve el doble equipo para que te dé el foco resplandor un golpe crítico venga hasta luego Frostlass como veis el gimnasio facilito si tenemos Empolion con incluso diciendo que teniendo Infernape que también es fácil porque es fuego lucha si se pone tontolpilos wine adiós Infernape también te lo digo venga eres increíble te has ganado mi respeto tu concentración y tu voluntad nos han doblegado espera que casi me olvido tengo que darte una cosa la medalla carámbano muy bien pues séptima medalla la medalla que te he dado te permitirá utilizar el movimiento te parrocas siempre que quieras incluso fuera del combate y toma esto también la MT-72 que creo que es canto helado puede ser ah luz si te hieren en el turno en el que lo usa la potencia se duplica eso eso imaginas la concentración que necesitas para usarlo pues bueno tampoco mucha simplemente hay que ser más lento vale pues ala gimnasio completado hay que hacer otra cosa interesante que es básicamente bueno ir a por el rayo hielo que eso ya os dije en el capítulo anterior que iba a ir a por él pero necesito poner treparrocas a alguien entonces creo que le voy a quitar fuerza al al Glygar porque ya tiene fuerza el el otro ah pero no puede aprender treparrocas entonces no te vas a quedar con fuerza quien puede aprender treparrocas hombre es que treparrocas sería interesante que lo tuviera alguien del equipo porque se acaba usando bastante no puede aprender es que fuerza quien puede aprenderlo es que me gusta tío no me gusta nada 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 pero es que al final lo vamos a acabar usando entonces se lo voy a poner a este le voy a quitar el lanzallamas puño fuego rayo y treparrocas puede estar bien total ataco siempre con lanzallamas y con rayo y ya está y los otros el puño fuego también le va a quitar bastante y como es pícaro pues el treparroca puede venir bien en alguna ocasión bueno es que lo vamos a acabar necesitando entonces tanto para la historia como para ir por el monte corona cuando nos enfrentemos a dialga y a pal que también lo vamos a necesitar para ahora esta parte para conseguir muchos objetos al final es un amor que se utiliza bastante entonces yo que sé no es mi ataque favorito porque a ver es buen ataque la verdad es buen ataque lo que pasa es que eso de que sea de tipo normal y de que tenga 85% de precisión pues no está bien lo que pasa es que tiene posibilidad de confundir al rival que eso si está eso si está bien o sea puede confundir y además ataca con 90 de potencia no deja de ser un ataque bastante bueno pero claro ese 85% de precisión a mi me echa para atrás y sobre todo que es de tipo normal que que es un buen ataque pero que es que no no sé le falta algo le falta ser de un tipo de roca o algo y que pueda afectar efectivo a alguien es que este no ataca super efectivo a nadie es normal entonces pues le resta bueno el caso el caso el caso el caso es que le voy a dar un poquito de caña por aquí porque mira la velocidad a la que va el el personaje así que vamos a bajar hasta abajo del todo vale entonces una vez que estamos por aquí abajo del todo una vez que estamos por aquí abajo del todo sí que nos vamos a ir a la parte tengo que dar caña por aquí porque es que anda muy lento en la nieva venga nos vamos a meter por aquí bueno lo que sí me voy a poner ya a gallade porque en polio ya ha subido a nivel 45 así que bueno como siempre me lo voy a poner por nivel o sea este iría aquí y bueno y eso están todos a nivel 40 así que sí venga tú qué tienes por ahí si puedo resistir este frío puedo hacer frente a cualquier tipo de ataques vamos a verlo si es verdad psicocorte a ver si puedes hacer frente a eso uy qué pena no has podido bueno seguimos por aquí en la nieve vamos a luchar con este este ya sí va a tener el ataque de Pokémon de hielo y todas esas cosas que bueno tampoco es ahí gran cosa de un Aguda muere el Snover yo creo que un psicocorte también muere oye los Snovers dan bastante y venga bueno este sí que le podía hacer el ojo Aguda pero bueno también muere igual así que venga te toca eh dónde vas muchacha dónde vas a rodear el árbol vente para acá venga tú tienes dos que te vas a llevar un ojo Aguda y qué más tienes otro Snover que a este le vamos a hacer el puño de renaje simplemente para recuperarnos lo que nos está quitando granizo así que al pelo estamos a tope y tenemos aquí un objeto que es una hierba mental que este de momento no me interesa creo que es el que me interesa no creo que este tampoco es un más PS este tampoco es a ver quiero luchar es que esta zona de trepar rocas y todo aquí tiene bastantes objetos interesantes creo que el de la derecha es el el de la derecha es el este o el rayo hielo así que venga subimos a nivel 41 y a conseguir la más poción y el último el rayo hielo perfecto pues ahora sí nos vamos a ir a la bolsa nos vamos a ir arriba del todo porque es la MT13 y se lo vamos a poner aquí al único miembro del equipo que puede prenderlo le quitamos 20 que tiene 70 de precisión y le ponemos rayo hielo que tiene 100 y muy potente vale perfecto pues ahora tendríamos que volar aquí pero bueno lo del lago agudeza y todo eso lo quiero hacer en el capítulo aparte vale así que de momento de momento nos vamos a ir a las zonas que tenían trepar rocas como pueden ser a ver donde había trepar rocas por aquí aquí me parece que había una aquí por esta zona había una nos vamos a montar en la bici que hace tiempo que no la usamos hace mucho tiempo que no usamos la bici y venga nos vamos a venir por aquí quiero recuperar así unos cuantos objetos y eso que nos hemos dejado por aquí por ejemplo aquí tenemos una piedra lunar para evolucionar a algún pokémon por ahí a ver por aquí tenemos un Psyduck que le va a ganar por culo y tenemos por aquí aquí me parece que había otro objeto ¿no? ¿había otro objeto por aquí? no vale pues juraría que por aquí había un objeto bueno el caso es que fuera y teníamos trepar rocas por aquí o por aquí no teníamos trepar rocas no por aquí no teníamos ah pues me sonaba de que por aquí había trepar rocas bueno pues entonces tendríamos en Ciudad de Corazón por el lado sí que teníamos a ver por la derecha por la izquierda perdón de Ciudad de Corazón cuando salíamos justo del Monte Corona al venir por aquí donde nos encontramos a Helio por aquí sí que sí que había trepar rocas que estaba un montañero delante y tal y eso pues lo vamos a hacer venga a ver por aquí incluso me he podido poner a a la putita de Meos creo que me voy a ir a por ella ahora no ves porque ahí vamos a tener un objeto ahí vamos a tener un objeto que lo vamos a necesitar como veis como veis es interesante es interesante ponerse el trepar rocas porque para entrenar como el trepar rocas no te lo dan hasta ahora pues hay cosas interesantes hay un objeto que solo podemos conseguir con con esto con golpe roca deja que el hombre eco te de un consejo si no sabes a donde ir mira el mapa wow increíble espérate vamos a ir a ponernos al amigo Glyard y vamos a conseguir así algunos objetos que pueden estar interesantes venga vamos a dejar al Garcho mientras tanto que ya sabéis que es el que tiene fuerza y Glyard también la tiene así que como putillas de Meos pues va bastante bien vamos a luchar con estos que ya sabéis que ya ya que esto ya que no vamos a hacer lo que es el lo que es el la historia principal pues voy a entrenar por lo menos un poquito venga este nada creí que iban a luchar los dos a la vez no individualmente pero bueno da igual tenemos un Magne Mine que le vamos a hacer el puño de renaje tenemos un Mr. Mine que se va a llevar el tajo umbrío subió el nivel 42 y un Machoke que se va a llevar el Psicocorte perfecto ojalá a todo super efectivo vamos a curar para recargarnos de energía y ahora os voy enseñando donde están todas las cositas estas de parrocas supongo nos saltaremos algunas si que tengo que hacer un capítulo para las cuevas vale así las cuevas que nos hayamos saltado porque en esta región hay bastantes cuevas está la cueva Estravío que realmente nos hemos metido por la zona donde salían los gabais para capturar al gabais y conseguir terremotos pero no nos hemos metido por la otra esa puede ser interesante después tenemos el Monte Corona que es grandísimo tenemos la cueva del principio la que estaba entre Ciudad Pirita por ahí también hay una cueva la que subía también a Ciudad Betusta hay muchísimas cuevas en este juego la mayoría son para MT eso lo quiero hacer lo haremos en algún capítulo por ahí cuando ya supongo cuando ya terminemos la liga y eso pues lo podremos conseguir ¿dónde estaba aquí el objeto? vale estaba en esta golpe roca venga aquí y tenemos un trozo de estrella vale ya sabéis que el trozo de estrella a lo tonto nos sirve muy bien para el tema de de esto las MT vale por aquí por Ciudad Pradera no hay absolutamente nada por aquí tampoco porque todavía no se nos ha abierto esta parte que en esta parte me parece que sí que había uso de trepa roca pero todavía no está abierta así que nada y por aquí sí que tenemos bastante y una cosa bastante interesante lo que pasa es que estoy pensando a ver cómo ponérselo claro porque aquí en esta zona está lo que es el en esta perdón el tutor de movimientos de de cometa draco entonces cometa draco viene muy bien para el el gabait pero claro es que tiene el fuerza entonces no se lo voy a poner porque no le voy a quitar garra dragón que físico no le voy a quitar terremoto que físico y que eso no le voy a quitar el llamarada porque me viene muy bien para los hielos entonces yo que sé al fin no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo se lo quería poner pero claro es que el fuerza me me resta mucho vale tenemos aquí mt psíquico que es interesante no sé si lo puede aprender así alguien interesante bueno lo puede aprender este pero bueno no se lo voy a poner más que nada porque no tengo tampoco mucho espacio para ponerle eh ataque es otro como tiene trepa roca pues el psíquico se lo pondría pero es que no sé pero bueno mt psíquico que es un ataque bastante interesante vale por aquí vamos a usar la la del mod despejar aquí por aquí no había nada que ya lo conseguimos tenemos eso que es con cascada que con cascada todavía no podemos venir todavía hay muchos sitios a los que no podemos venir porque necesitamos cascada y la cascada eh hasta el último Ignacio no lo conseguimos y bueno por aquí sería esta la trepa roca que tenemos para llegar hasta la casa que os he dicho bueno creo que hay objetos por aquí y un entrenador vale cuando me das mi pokémon tatatá un gabay que se va a llevar pues un psicoporte tampoco que tú estés ahí muy entrenado vale a ver por aquí solo tenemos este objeto por aquí tenemos una piedradía que es interesante ya sabéis que es el para evolucionar a a Roselia que ya usamos una o para evolucionar a Togepick a Togekish más bien a Togetick en Togekish vale tenemos un zinc y por aquí no sé si había algo más no pues tenemos lo que es la anciana que nos enseña el cometa Draco ahora no nos va a poder enseñar a nadie porque no tenemos ningún pokémon de tipo dragón solo pueden aprender los ataques los pokémons de tipo dragón ni siquiera puede aprender Mew o sea que solo los pokémons de tipo dragón y creo que por aquí en Rocabelo había otro objeto que estaba encima de un pedrusco a ver el pedrusco estaba el pedrusco estaba aquí sí vale usamos entre parrocas por aquí y un incenso lento para que si tienes huevos de Snorlax con Snorlax uno lleva incenso lento y sale Malslach vale entonces creo que ya está ¿no? o sea tendríamos que meternos como digo por el monte Corona que es todo esto lo tendríamos que investigar a fondo y ya está o sea esta zona todavía no la hemos venido a ver pero bueno eso ya vendría a verlo y lo otro pues ya no tiene no tiene más cosas así que de momento así por lo menos nos cogemos bastantes objetos sobre todo psíquicos es bastante interesante un trozo de estrella más para los tutores de movimientos y todas esas cosas así que de momento así y así así que perfecto pues nada chicos yo lo voy a ir dejando por aquí que lo interesante en este capítulo en verdad ha sido obviamente el combate de de gimnasio con la medalla pero bueno también hemos ido a conseguir ya que teníamos tres parrocas a hacerle un repasillo para así ya centrarnos en el siguiente capítulo en la historia del del team del equipo galaxia así que con esto pues en el siguiente ya vamos a empezar digamos lo fuerte 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 con el equipo galaxia porque vamos a a enfrentarnos a aquí al último lago que nos queda después ya nos mandarán para la guarida después de la guarida ya nos iremos al monte corona o sea ya va a ser todo 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 centrado en el equipo galaxia y la verdad es que esta parte es de la mejorcita de toda la saga de pokémon así que tengo ganas tengo ganas ya de grabarlo pues nada chicos espero que os haya gustado este capítulo un like para apoyar a la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo con el inicio de la historia del equipo galaxia así que hasta la próxima ser balsam tú suscríbete es lo mejor que puedes hacer ser balsam él será un youtuber fiel si te suscribes a él ser balsam tú suscríbete es lo mejor que puedes hacer ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.